Lo seguís minuto a minuto, lo hemos hablado mucho en privado. Ayer conté que me mandaste el comunicado de la familia y lo compartimos acá. Primero quiero tu sensación como amigo de ver a Antonio, que es uno de los genios más grandes de este país, en ese proceso, ¿no? Porque vos lo fuiste viendo día a día. Sí, yo estoy muy triste y ahora me pongo un poco serio. No quiero hacer de la nota algo dramático, pero me pega mucho porque es mi amigo, ya excedió la gran figura que es, el cómico, el compañero de trabajo. Es mi amigo, mi vecino, casi familia. Y ayer fui a la clínica, todavía no se lo pude ver porque el juez autorizó a una sola persona, que es su sobrino Fernando, que está instalado ahí. Y bueno, me cuenta todas las sensaciones y todo lo que está pasando con él. Y me agarró un súper bajón, llega a mi casa y justo me llama Nacha y me dice, te intuí que estabas triste. Bueno, y ahí me desahogué con ella, ¿viste? Porque son momentos muy difíciles. Porque es una persona que yo adoro, que ha sido y es muy generoso conmigo. Y además uno se hizo amigo de él por su cabeza, por su alegría. Y ahora que no conoce a nadie, que no sabe ni dónde está, es una tristeza tremenda. Es una enfermedad muy cruel. Bueno, lo hemos hablado con Nacha también mucho. Este tema, me acuerdo que Nacha en algún momento se quiso acercar también para ayudarlo y era como que Antonio, cuando todavía estaba lúcido y podía manejarse solo, se negaba un poco a esa ayuda, ¿no? Como que no podía detectar su problema, que es muy común en los pacientes con este mal. Esto arranca en el 2019 cuando terminamos la temporada, que el otro día los cuchiques lo hablaban, que él casi no conocía a los actores, se empezaba a confundir. Entonces yo hablé con Marino y digo, mirá, no podemos seguir trabajando en esta situación. Bueno, se disuelve la temporada, volvemos. Y a partir de ahí empezó una gran lucha de la familia por llevarlo a los médicos. Yo colaboré también acercándolo a médicos, médicos de su obra social, médicos de forma privada, pero, viste, la gente que tiene mucho carácter, sobre todo los viejos, son muy rebeldes, no quieren, viste, no se prestan a ir al médico. Entonces, bueno, por otro lado, cuando dicen, no, la familia lo abandonó, la familia no estuvo, yo no les puedo contar las cosas que ha hecho la familia, chicos. Claro. Porque con la personalidad de Antonio, Antonio de no abrirles la puerta, no querer entrar. Una vez logramos que vaya al Instituto Rossi a hacerse unos estudios y cuando le quisieron poner unos cables en la cabeza, se arrancó los cables, salió un calzoncillo caminando por los pasillos. Cosas que hemos tratado que no salgan a la luz, porque han pasado cosas tremendas. Psiquiatras que han ido hasta la puerta de la casa a veces y no lo dejaban entrar. Y por eso yo incentivé a la familia que pongan un juez, viste, que alguien ponga orden ajeno a la familia, porque también para la familia es muy doloroso. Que un juez acceda a todo esto. No es fácil estar en el proceso, exactamente. Yo no sabía ni cómo era el proceso, en un momento se llamaba curatela, se llama evaluación de las capacidades. Pero sobre todo es muy doloroso, porque es el hermano de Carlos, o sea, los sobrinos. Pero me parece que es lo mejor lo que está pasando. El otro día, Poli, acá... Me parece que ahora está bien que está internado, que lo están compensando. Marisa decía eso, porque es la duda que nos surge a todos, de afuera. Cómo la familia no pudo detectar, cómo no pudo ayudar. Y yo le decía, Antonio siempre tuvo un carácter jodido y se resistía a toda esa ayuda. Dejarlo solo es terrible, es terrible. Tremendo. Aparte, un día deja la hornalla del gas abierto. Es un peligro para el edificio también. ¿Qué, Poli? De hecho, Carlos vivió casi toda la pandemia, la vivió con Antonio en la casa. O sea, dejó su familia y se fue. Después se enfermó, porque Carlos es mayor que Antonio. Es más grande, ¿no? Tiene dificultad de salud. En tema pandemia, te imaginás que tenés que internar a una persona, los hijos estuvieron muy presentes. Y en un momento se produce como un vacío, lamentablemente, porque yo también viajo, me voy al exterior, el hermano después se va a recuperar a su casa, de afuera, se va la mucama de 20 años, la gente que más o menos estaba monitoreándolo. ¿La mucama de 20 años por qué se fue? Ella argumentó a él, a la familia, que bueno, que había cosas que veía que aparentemente ya no se sentía cómoda y quería retirarse. Y yo la conozco, la he visto montones de veces, una mujer amorosa, una mujer encantadora y siempre lo quería. Y ahí es cuando queda solo y empieza a decaer. Empieza, claro, yo estuve cinco meses, después yo me fui a Miami, o sea, fue un año despelotado para mí, atípico, porque vieron que yo no salgo nunca de mi casa. Justo el año pasado fui el que empecé a mover, entonces como medio que no lo pude monitorear toda la situación. Pero la familia estuvo siempre, chicos, siempre, de hecho, están las historias clínicas desde el año 2020 hasta ahora, todas las veces que se lo llevó a los médicos, todos los psiquiatras que fueron a la casa y todo documentado y por una obra, los médicos que mandaban la obra social. Él estuvo internado en el 2020, inclusive, y nadie se enteró. Hicimos malabares para que no trascendiera. Y estuvo internado y se internó el sobrino con él. Entonces que digan, viste que la familia lo dejó. Sí, a veces también es por falta de información, que se dicen estas cosas y es lógico con todos los casos. Marce, vos fuiste viendo el deterioro recién ponías como fecha esa temporada que hicieron en Mar del Plata, que yo acá también la conté, que fue un día que me habían invitado y que subí al escenario y que ya noté ese día que repetía parte de los sketch en un momento que a todos nos parecía raro porque Antonio sobre el escenario era una máquina brillante. Bueno, yo voy a contar algo que nunca conté y lo voy a hacer un poco gracioso para sacarle el dramatismo. Viste, vos que viste el show empezaba con el personaje de la gorde, bailaba y bailaba y la gente lo ovacionaba cuando arrancaba el show, ¿viste? Y él empezaba a monologar y yo tenía que ingresar cuando él me presentaba y él me miraba y a veces no sabía mi nombre. Entonces decía, está este periodista simpático, inteligente, siempre bien vestido que va a París. Mira, sabía todo y no le sabía mi nombre. No le sabía el nombre. Entonces el state manager me decía, entrá, me decía, entrá. Digo, yo ni en pedo entro porque te imaginas que si lo cómico no te vas a entrar y ahí se fue complicando con Pepio Ochoa Santo que hace un psicólogo le cambiaba todo el tiempo. Fue una temporada que duró hasta principios de febrero y terminamos porque no podía.